Existe un programa bastante bueno para los técnicos e ingenieros en electricidad que se llama Multisim. Es un simulador en el cual yo puedo ingresar valores de fuente de tensión. Como en este momento, yo voy a ingresar una fuente de tensión continua, en donde yo puedo asignarles valor y también identificarlas. Yo a esto le voy a llamar Voltaje Total, VT. Pero también puedo variar el valor de tensión en el cual se le está asignando esta fuente de tensión. Al hacer doble clic, yo cambio el valor que va a entregar la fuente. La del, perdón, valores y son 500 volt por dar un valor para trabajar. Además, yo voy a ingresar resistencias, en donde los valores de resistencia también se pueden insertar y además se pueden cambiar, para hacer circuitos serie, paralelo, mixto. En este momento yo voy a hacer un circuito en serie, en donde se dan cuenta, esta resistencia yo la tengo que cambiar de posición. Pincho, botón derecho y hago la rotación de 90 grados. También voy a insertar un instrumento, donde puede ser un multitester, y esto para medir la corriente que va a circular por este circuito. Voy uniendo todas las resistencias para que el circuito se me vaya cerrando y puede circular la corriente y así simular lo que antes mencionaba. Esto, doble clic, y pincho que voy a medir corriente, por lo tanto tengo que ir a la letra A. Si yo quiero ingresar para medir un voltaje, un instrumento, voy nuevamente a multitester, y conecto en paralelo a una resistencia al valor de del voltaje, donde estado correcto porque es voltaje y continuo. Yo también puedo cambiar los valores de la resistencia 30, doble clic, 40, doble clic, 90. Una vez que yo tengo asignado los valores, la fuente de tensión, la resistencia, R1, R2 y R3, además conectado a un multitester, observamos que yo, al pulsar RUN, el circuito comienza a funcionar. Es por ello yo puedo ver, al hacer doble clic, cuánto es la corriente que está circulando por ahí, en el circuito. La corriente es 3,125 amperes. También puedo observar el voltaje que hay en esta resistencia. El voltaje que yo tengo en esta resistencia son 281,25 volt. Esto es muy rápido y muy accesible para los estudiantes. Si ustedes quieren agregar y medir otro tipo de tensión o corriente, sencillamente tienen que realizar, como explicaba anteriormente, sin instrumento y agregar un instrumento ahí. Voy a medir la tensión que hay aquí en la resistencia de R2. En paralelo, pincho doble clic, voltaje, continuo, corroboro y está ok. Nuevamente lo hago RUN, PLAY, y me va a observar aquí que, cuánto es el voltaje que hay en, en la resistencia de R2, 125 volt. Entonces, esto es muy accesible, y ténganlo muy en cuenta para trabajar. Muchas gracias. Gracias.